La gran final deportiva para los cortadores de caña tuvo un sentimiento especial en ellos porque logra agruparlos como familia laboral en una fecha especial de confraternidad. A esta actividad llegó el alcalde del distrito de Casagrande para saludar y hacer una entrega de algunos presentes por la final deportiva. Tuve el agrado de recibir en mi despacho al amigo Mejía, más conocido como Peluche, en el cual yo lo conozco al amigo, lo conozco al amigo porque trabajé en Casagrande como jefe de anexo en Santa Clara y en Facalá. Pero acá estamos fuertes, fortalecidos y bueno, esta es una pequeña humildad que les hago con mucho cariño, dos pelotitas, unas cuantas graciosas para que lo compartan con todo el público acá presente y bueno, y decirle, decirte a ti amigo Mejía y a todos los que están presentes que el próximo año cuenten conmigo y Dios mediante la municipalidad o mi persona, mi persona, hacerse presente con un premio al campeón y a su campeón. Eso debe por hecho, para ir mejorando año tras año, el otro año está presente con un premio para el campeón y un premio para su campeón de mi persona. Muchas gracias, suerte para todos ustedes y cuando gusten. Muchas gracias. Fue para ellos 13 fechas de intenso trajinar que permitió unir a la familia de los cortadores de caña. Pero son 13 fechas que hoy es la última fecha del campeonato. 11 equipos de cortadores de acá de Casagrande, 11 equipos. De las empresas que elaboran acá en Casagrande. Y de los 11 se quedaron 4 para hoy día se fue a la final, los 4 que son finalistas. Usted sabe que nosotros somos parte de Casagrande, somos un promedio de 300 a 350 cortadores, que somos puro hombre, estamos acá, aparte de Casagrande somos. Simplemente yo me fui y lo hice un pedido a veces que nos dé la facilidad, no ser gratis una hora, pero sí nos acercar para que nuestra final y se juegue acá, y se juegue el campeonato acá en el Gras de Santa Teresita. El señor Mejía se sintió complacido por la difusión de su campeonato deportivo. Agradecerle a usted por la entrevista que nos hace, quizás no hay ningún canal que se acuerde de nosotros como cortadores, que somos de Casagrande, pero así nos estamos llevando a nuestro campeonato. Agradecerle a todos, quizás este año se ha hecho así, pero quizás para el año tengamos otro campeonato mejor puesto ya, mejor con más equipos, porque de 300 que somos, vamos a sacar más equipos, de hecho que vamos a sacar más equipos. Gracias.